¡Suscríbete al canal! Hemos visitado la región 95, hemos visitado Bonfil, dos veces la región 95, hoy va a ser la segunda vez Bonfil, son los pilares de este distrito. Vamos posteriormente a lo que es Tres Reyes, a lo que es El Porvenir, a Colonia México, a la Colonia Chapaneca, tenemos toda la Colosio, toda la Guayacán, pues ahí está muy variado el distrito 8. ¿Por qué un empresario se mete a política? Bueno, la verdad, yo tengo más de 37 años en Cancún y es una tierra que amo entrañablemente. Aquí crecieron mis hijos, aquí nació Josué, mi último hijo, tengo dos hijos, Vanessa, pues ya vino con nosotros, yo llegué como banquero y posteriormente, hace más de 30 años que soy turistero. Al ver qué está sucediendo y cómo, pues hasta cierto punto hemos ido retrocediendo y ver cómo el turismo de una forma u otra, aunque digamos lo contrario, porque lo tenemos que decir que nos va muy bien y todo, la verdad es que ha disminuido un poco el turismo y no queremos que siga disminuyendo, tenemos que tomar acción nosotros los ciudadanos para tratar de enderezar el rumbo que se está perdiendo. Francisco Villanueva es el artífice del béisbol profesional que tenemos aquí en Cancún, Guitana Roo. Él estuvo muy presente con Langosteros de Cancún, posteriormente con Los Tigres, incluso con la familia Valenzuela, usted estuvo trabajando al principio. Me supongo que usted tendrá un eje en el deporte, ya en mente. Sí, claro. Me gusta mucho, por ejemplo, en la región 95, por decirles algo, hay un campo de fútbol ahí, yo digo de primer nivel, de primer nivel porque está precioso el campo de fútbol que tienen en la región 95. Yo creo que nuestros niños y nuestros jóvenes no se merecen menos que eso. El campo de béisbol que tienen al ladito, hay que trabajarlo y hay que dejarlo de primer nivel como está ese de fútbol en la 95. ¿Cuál es mi idea? Desde hace dos o tres años, y he estado trabajando en ello, ya tengo los planos para los campitos de béisbol, que sean de primer nivel, que tengan las instalaciones adecuadas para que los niños se puedan tirar y no se lastimen con piedras y con cosas. Hagan de cuenta, un campo de béisbol como el Beto Ávila, en pequeño, en pequeño. Una alfombra, la medialuna perfectamente bien trabajada. ¿Cuál es la idea? Que los niños puedan disfrutar de esas instalaciones y a la vez podamos traer el turismo deportivo. Yo tuve contacto con unos amigos turisteros de Estados Unidos que vinieron y querían traer el béisbol para hacer turismo deportivo. Y resulta que me dicen, vamos a ver los campos. Pues yo ya conocía cómo estaban los campos. Los llevé y todos los pasé y me dijeron, Francisco, aquí no, definitivamente, mis niños no pueden jugar. Y lo entendí, ¿no? Pero que también entendí que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer las cosas nosotros y pues presentarles presupuestos a las autoridades para que ellos a la vez tomen cartas en el asunto. Y si no son las autoridades, ahora sí que el municipio o el estado que cuenten con los recursos esos, pues a lo mejor con los empresarios que adopten un campo, ¿no? Y que aunque lleve el nombre de ellos, siempre y cuando lo permita el municipio o el que sea el propietario de ese campo. Aparte del deporte, ¿cuáles son sus otros ejes? Bueno, una de las acciones que me gustaría, son varias acciones realmente, ¿no? Con la colonia Chapaneca, con Tres Reyes, ya ven que su tierra pues no está regularizada. Entonces, yo voy a luchar y ya tuve algún acercamiento con el ejido para ver qué se requiere para que puedan regularizar su tierra, ¿no? Estamos hablando de dinero, de dinero, ¿no? Y dinero que pues muchas de los ciudadanos de esas colonias no cuentan. Entonces, hay que ver financiamiento de alguna forma que no les cueste intereses para que ellos puedan hacer sus pagos. Estamos hablando, no son cantidades grandes para algunas personas, ¿no? Pero para ellos significa bastante dinero. Estamos hablando de cinco, seis mil pesos para ir regularizándolo, ¿no? Y pues más las escrituras, más cosas que ahí van saliendo. Entonces, yo quiero trabajar para ellos en ese renglón. Quiero trabajar también, por ejemplo, en la región 95, lo que es la infraestructura deportiva, las unidades deportivas, que como te expliqué, traer el turismo deportivo, ver este, si llega el turista allá, le vamos a poder vender artesas antiguas, lo que vayan haciendo. Y la región o la colonia, ¡pum! va a florecer. Va a llegar la derrama directa. Esos dos primeros días que ha caminado, ¿con qué se ha sorprendido? Mira, lo que más queja tiene el ciudadano es que el político llega, les pide el voto y no regresa. De verdad, yo les digo, miren, yo estoy acostumbrado a trabajar, no soy político, y si estoy haciendo un compromiso, como toda mi vida, compromiso que he hecho, compromiso que he cumplido. No voy a cambiar en este momento, no porque esté entrando a la política, quiere decir que Panchito Villanueva va a cambiar. Si ofrezco algo es porque voy a trabajar para hacerlo, para lograrlo. Si el tiempo alcanza, lo tendrán, y si no tendrán hasta donde lleguemos, habrá un avance. No es nada más que si me dan el voto, yo no regrese por allá, ¿no? Yo voy a gestionar con ellos, voy a luchar por ellos, y pues a trabajar para la ciudadanía. Al final del día te vuelvo en la Colosio, pues esa es un distrito, es parte del distrito de la Colosio y la Guayacán. En el caso de la Colosio, pues hay que hacer los pasos a desnivel, los retornos a desnivel, porque es un riesgo. Y eso mismo, al no haber los retornos, pues todos tienen que llegar hasta el final del distribuidor vial, ¿no? Y eso, pues, ¿qué hace? Pues entorpece todo el tráfico, todos se juntan. Entonces, un accidente y se vuelve un caos. Es una pérdida de tiempo y aparte mucha contaminación. Mucha contaminación. Estamos en la región 99, un gran problema que afronta esta región es la cárcel municipal que ha quedado en el centro de la ciudad. Y cada vez es peor esto. Si usted llegaría al Congreso, ¿haría algo por ello? Desde luego, yo como menciono, creo que al municipio, sin meterme a fondo, pero yo creo que pudiera ser que tuvieran recursos federales, es trabajarlos. O sea, ¿cómo te digo? Hay más formalidades para conseguir los recursos federales, pero hay que trabajar sobre ello. Si se consiguen los recursos federales, se pueden hacer las obras, se puede tener la cárcel que se requiere, con las condiciones adecuadas para que los reos también puedan trabajar, se les puede enseñar. Si no saben, no tienen algún oficio, enseñarles algún oficio. No solo es que estén en la cárcel y no hagan nada, por decirlo, ¿no? Hay que ver que ahí mismo también sea productiva la gente, al que le toque ni modo, pero que sea productivo. Yo creo que hay que trabajar mucho sobre eso. Por último, señor Francisco, Panchito, ¿por qué la gente debería votar por usted? Mirando la cámara le puede decir. Sí, claro, pues les vuelvo a repetir, deben votar por un servidor porque soy una persona comprometida, soy una persona como ustedes, un ciudadano preocupado de la situación que estamos viviendo y de que voy a trabajar para los ciudadanos, eso ténganlo por seguro. No tengo ningún otro interés más que servirles, más que luchar para que las cosas mejoren. Es lo que yo les puedo ofrecer. Voy a trabajar para ustedes, como siempre he hecho desde mi trinchera, ver el bienestar de nuestra comunidad. Ténganlo por seguro que así será.